Bienvenidos a mi nuevo horóscopo astral semanal del canal Sin Pelos en la Lengua, te invito a que te suscribas al canal más diverso y variado de todo YouTube con tan solo darle a la campanita. Pues muy bien, mi queridísimo Aries, del 2 de enero al 8 de enero. En el amor la luna llena ilumina los asuntos domésticos, familiares y ancestrales. Entonces, ¿sucumba a una mayor necesidad de más cuidados y cuidados en su mundo porque un amante o una llama potencial podría estar más que dispuesto a ayudar? Este es también un momento para abordar lo que significan para usted la seguridad y la estabilidad. Sus necesidades con respecto a uno o ambos pueden haber evolucionado. Por lo tanto, lo mejor para ti es hacer un balance de si sus necesidades internas te satisfacen o no. Pues muy bien, mi queridísimo Aries, en ámbitos generales para esta semana la luna estará lista para desempeñar un papel fundamental tanto para orientarse a medida que avanza hacia 2023 como para contribuir a un impulso real. Esto comenzó incluso antes de que comenzara el año, con el regreso de la luna a Aries a fines de la semana pasada, lo que le permitió comenzar el año con una ventaja intuitiva y una lectura de la influencia de Júpiter. El lunes, Júpiter solo ha regresado durante 12 días, pero este año ya tiene una sensación muy diferente a la de 2022. El lunes también verás la luna en su sector de ingresos durante el último día completo de Venus en su sector profesional, agudizando tu olfato para el dinero al igual que el planeta de la suerte y la expansión está trabajando para dirigir este nuevo año profesional en una dirección lucrativa. La luna también se conectará con planetas en los frentes de ingresos y carrera que no solo permanecerán sino que se están convirtiendo en una unidad más estrecha. Luego de regresar a tu sector de comunicación minutos después del regreso de Venus a tu sector de amistad el martes, el viernes la luna estará haciendo su primera visita a tu sector de hogar y familia del año y es aquí donde caerá la primera luna llena de 2023 en sábado. Pues bien mi queridísimo Aries, tu número de la suerte para esta semana es el 9417. Tu energía semanal será energéticamente orientativo. Genial Aries, como puedes observar ya he finalizado mi horóscopo astral semanal del canal sin pelos en la lengua, te recuerdo que puedes suscribirte al canal con tan solo darle a la campanita, te deseo lo mejor para este principio de año, hasta la semana que viene.